¡Tranquilo, Niebla! Seguro que el abuelito volverá pronto. ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Es un conejo! Quédate detrás de mí. Que no se asuste. ¡No tengas miedo, conejito! Bueno, ya conoce el dicho. Los lobos tienen más miedo de la actividad humana que los humanos de los lobos. No tenemos que hacer daño a ese lobo, Jorge. ¿Qué? ¿No ve que tiene que haber algo que lo haya forzado a bajar? ¿Qué quiere que le diga, señor Traver? Los lobos están más desesperados por encontrar comida desde que cazamos a sus presas, señor Traver. Eso tenía que pasar. Debemos mirar por nosotros. Pero quizá... ¡Shh! Estamos cerca. Bueno, estaríamos cerca si persiguiéramos a un zorro, Jorge. ¿Qué? ¿Qué? Esto no son huellas de lobo. Vamos, señor Traver. Esto no es una salida con sus alumnos. Sigamos adelante. ¿Eidy? ¿Niebla? ¡Eidy! ¡Eidy! Por aquí. Esto es absurdo. ¿Cómo podemos encontrar un lobo si no tenemos rastro que seguir? Tenemos que pensar como el animal. Tenemos que oler el aire. Y escuchar los sonidos del bosque para encontrarle. Conejito, ¡no te vayas! No te haré daño. ¿A dónde has ido? ¿Conejito? Esta vez lo hemos perdido, niebla. ¿Qué ocurre, niebla? ¡Oh! ¡Un perrito! ¡No lo asustes! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Estás herido! ¡No te muevas! ¡Te ayudaré! ¡No tengas miedo! Está atrapado, niebla. Tienes que echarte atrás mientras lo ayudo. ¡Vadia! ¡Han crepe! ¡Vadia! 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 ¡Marcha! ¡Acabemos con esto de una vez! No tengas miedo. Estás herido. Solo quiero ayudarte a salir de esta trampa. Gracias, Niebla. Buen chico. Es muy fuerte. Está bien. Solo necesito algo. Voy a usar esa rama para sacarte. ¡Ya casi está! ¡Casi! Solo un poco más. ¡Eres libre! ¡No te rindas! Te curaré la pata. He visto al abuelito hacerlo con Diana. ¡Eidy! ¿Eh? ¡Oh, no! Eso es. ¿Estás mejor? ¡Oh! ¡Está demasiado fuerte! ¡Oh! ¡Eres un cachorro de lobo! Solo estaba cuidando de él. ¿Ves? Le he vendado la pata y lo he sacado de la trampa. Puedes llevarte a tu cachorro. No te detendré. ¡Ah! 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 ¡Ah Baby, no te muevas No ¡Heidi, ven aquí! ¡Abuelito! ¡Oh, abuelito! Nunca vuelvas a irte de ese modo ¿Heidi, te ha quedado claro? Podría haberte atacado Pero tenía que ayudarle Es un cachorro, estaba herido Le he vendado la pata, tal y como hiciste tú con Diana Ven a verlo No, Heidi Debemos dejarlo Su madre volverá ¡Ahí! Aquí está el monstruo ¡No! ¡No dispares, Jorge! ¡Jorge! Baje el arma, hay una niña Tranquilo El abuelito y yo te protegeremos ¡Aléjate de ese cachorro, Jorge! Estos son cosas del pueblo, viejo A ti ya no te incumben Bueno, ahora no estamos en el pueblo Así que sí me incumbe Tenemos que proteger al pueblo y a nuestros hijos El cachorro no ha atacado a nadie Y no es una amenaza para el pueblo El viejo tiene razón, Jorge Este cachorro es inocente De momento puede que sí Pero el año que viene, cuando este cachorro sea adulto Volveremos a tener el mismo problema ¡Tonterías! A los lobos no les gustan los humanos Siempre utilizan el paso de Edelweiss sin amenazar al pueblo Bueno, este cachorro ya está herido Así que deberíamos aliviarle el sufrimiento Y podríamos vender su piel ¡No puedes hacer eso! ¡Eres malo! Él y su madre no han hecho daño a nadie Y ahora está solo Y todo por esa horrible trampa ¿Una trampa? Tranquilo Ahora yo seré tu madre Nada volverá a hacerte daño jamás Juan, eres el herrero del pueblo ¿Tú has hecho esta trampa? Sí, la he hecho yo ¿La has puesto ahí para atrapar al lobo? No, eso no Entonces, ¿quién la ha puesto? ¿A quién se la vendió? El problema no es la trampa El problema es el lobo y proteger el pueblo ¡Silencio! Y bien, Juan ¿Quién ha puesto estas trampas en el bosque? Me dijo que las quería para proteger el gallinero de los zorros Yo creí... Creíste que los lobos pronto se irían a sus guaridas de invierno Y querías uno para vender su piel Bueno No, claro que no Esto es culpa suya El lobo no habría bajado al pueblo Si su cachorro no hubiera caído en su trampa Yo solo quería... Fuiste un avaricioso Lo siento Bueno, tengo que volver antes de que mi esposa se preocupe ¿Qué hacemos con el cachorro ahora? Yo me encargaré Asegúrese de que vuelva al pueblo sin crear problemas ¡No vuelva a pedirme una trampa nunca más, Jorge! ¡Nunca! ¿Lo dejamos aquí para que se encuentre con su madre? Aquí no volverá Nuestra presencia lo impide Este lugar es peligroso para ella Podemos llevarlo a casa Yo cuidaré de él No, Heidi Él pertenece a la naturaleza Es hora de arreglar lo que hemos roto Hemos llegado Este es el paso Edelweiss, donde los lobos pasan el invierno. ¿Podemos esperar a que su madre llegue? No, la naturaleza tiene su ritmo. Dejémosles espacio. Ven conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Esa tormenta de nieve no se acababa nunca. Me pondré el abrigo y también los... Abuelito, ¿quién es esta? Pues, eres tú con tus padres. Tobías y Adelaida. La foto está hecha en la mansión cuando vivíamos todos juntos. La mansión que hay en el pueblo. Ah, esa misma. Me gustaría conocerla. ¿Podrías llevarme? Mejor no, Heidi. Me trae demasiados malos recuerdos. De acuerdo. ¿Uso? No, esto es así. No, esto es eso. It's going to be a la menos. ¿Qué pasa? No, it's going to be a la menos. I see. No, no, no. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Nunca había visto tanta nieve! Así son todos los inviernos aquí. A veces la nieve alcanza hasta dos metros. ¡Abuelito! ¿Puedo ir a ver qué tal están Pedro y la abuela? ¿Podrías venir conmigo? Pedro estará en la escuela todo el día, Heidi. Ahora no puedes verle. Oye, hay mucho trabajo que hacer. Si me ayudas, después te llevaré a casa de la abuela y podrás ver a Pedro. Entonces no hay tiempo que perder. Espera. Usa esto. Traeré la otra pala del cobertizo. Solo con esfuerzo podemos disfrutar de las comodidades. ¿Podemos ir al pueblo ya? ¿Qué es por aquí, abuelito? ¡Abuelito! ¿Prefieres viajar usando los pies o el cerebro? Nunca he montado en trineo. ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Heidi. Buenos días, Brígida. Viejo. Buenos días, Brígida. Oh, creía que había dejado de norear. Así es. Pero hemos venido en trineo. ¡Oh, abuela! Me alegro mucho de verte. Oh, hola, pequeña. Ha pasado mucho tiempo. Parecía que nunca iba a parar de nevar, ¿verdad? Ha sido precioso, pero ha durado demasiado. Me sentía muy sola y no podía venir a veros. Puedo arreglarles esto si quieren. No tiene por qué hacerlo. ¿Dónde guarda las herramientas? En el cobertizo detrás de la cabaña. Es muy amable, viejo. ¡Abuelito! ¿Puedo coger el trineo para jugar con Pedro después de clase? De acuerdo. Vuelve antes de que se haga de noche. ¡Gracias, abuelito! Ten cuidado, Heidi. Lo tendré. El día se acaba. El sol. El sol se ha puesto y... Estrellas blancas pueblan el cielo. Estrellas blancas pueblan el cielo. Las... Las... ¿Cabras? Silencio. Siéntate, Pedro. Y la próxima vez, apréndete la lección. Muy bien. Pasemos a la aritmética. ¿Quién es el responsable? Ha sido a él, señor Traver. ¿Qué? Yo no he sido. Siéntate, Pedro. Carlos. A los chicos listos no hay que repetirles las cosas. Y los payasos deberían estar siempre en el circo y no en el aula. Veo que aún te quedan hojas en blanco. Escribe 50 veces, no seré un payaso. Señor Traver, esto es injusto. Ha sido Pedro. Ah, ¿tú también tienes ganas de escribir, Teresa? No, señor Traver. Pues haberlo pensado antes de hacer acusaciones en falso. Otras 50 veces para ti. Pero... La vida es el fruto de mis propios actos. No puedo culpar a nadie salvo a mí mismo. ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Se acabó la clase! ¡A que no me pillas! ¡Pedro! ¡Hedi! Me alegro de verte. Veo que hoy has venido en trineo. No puedo creer lo malos que son esos dos. Sí. Bueno, se han llevado su merecido. Gracias al señor Traver. Es un hombre justo, no como tú me habías dicho. Puede ser todo lo justo que quieras, pero no conseguirá que me guste la escuela. ¿Qué tal un paseo en trineo? ¡Qué tranquilo está todo! Es mejor que una bola de papel, ¿eh, Pedro? ¿Por qué hacéis esto? ¡Vamos, Kiri! Vamos, esa colina solo lleva a un lugar.